cordial saludo hoy una reflexión filosófica en torno a la cultura pues bien el pensamiento filosófico afro ha sido más bien desconocido se podría considerar que esto se da por varias razones una el amplio debate que se ha dado a través de la filosofía occidental sobre su origen sobre qué es y qué no es la filosofía y por supuesto toda la línea histórica que se da en torno a la ubicación que se le ha dado en esta sociedad a la cultura afro y a las personas afro como tal pero en este momento no nos atañe en realidad entrar a mirar esos elementos en cambio si nos atañe entrar a mirar los elementos algunos elementos muy positivos de este pensamiento y que pueden en efecto contribuir a nuestro propio pensamiento a nuestro pensamiento en primera instancia como individuos en últimas el sentido de la filosofía es el pensar por ende toda persona con la capacidad de pensar de preguntarse quién es de dónde es y todo este tipo de preguntas permiten entonces el acto mismo de filosofar tal vez o más bien la dificultad ha sido comprender a la cultura afro y por ende su pensamiento filosófico pero ello no quiere decir que porque se ha estado en la incapacidad de comprenderlo este no exista y es que tiene elementos muy muy interesantes y sólo voy a mencionar unos cuantos uno su relación con la naturaleza como sabemos esta cultura tiene una oportunidad muy especial de tener un contacto directo con la naturaleza de tener un contacto directo con los animales salvajes normalmente creeríamos entonces que en realidad un animal salvaje automáticamente responde precisamente con una negativa hacia el ser humano pues si vamos a indagar en realidad esta cultura sabe cómo generar una apropiada convivencia con estos seres vivos donde hacen alusión que un animal salvaje no necesariamente tiene que responder de forma salvaje eso depende eso sí si el ser humano se le presenta como una amenaza incluso ante un león será que un león va a atacar a un ser humano cuando el ser humano se ha encontrado simplemente con él no tiene la intención de hacerle daño y sumado por ejemplo el león ya ha tenido la oportunidad de alimentarse para el africano la naturaleza no es simplemente ese espacio para poder sacar y sacar y sacar producción no en realidad la naturaleza es una energía viva que tiene su propia su propio espacio y su propio movimiento y es un espacio sumamente amplio y ahí entonces podemos generar una diferencia con una cultura occidental eso sin hablar por ejemplo de los distintos rituales que tienen dan un valor sumamente especial de los rituales en su cultura podríamos mencionar infinidad de ellos uno de ellos gira en torno a la muerte hay culturas que conciben la muerte como una celebración hablo específicamente de la muerte de personas mayores porque si ocurre que por lo general a la muerte de personas jóvenes en efecto causa una tristeza y entonces la dinámica de ver con más alegría la muerte alimenta una esperanza como por ejemplo la reencarnación pero independiente si concibe si se concibe o no la reencarnación ya es una perspectiva muy diferente mientras en la cultura occidental prevalece el silencio en esta cultura afro muchas veces prevalece la música alegre son distintas formas lo que sí es un hecho es que todos nosotros tenemos la posibilidad de comenzar a conocer toda esta riqueza de esta cultura incluso como sugerencia de lectura podríamos tomar a los filósofos africanos modernos ¿por qué? porque resaltan la importancia de recuperar y mantener la dignidad y la identidad de la cultura afro uno de ellos es el filósofo senegalés y profesor de la universidad de columbia en nueva york filósofo africano Bachir Diagné quien también está en la lista de los 50 pensadores más influyentes este filósofo precisamente menciona sobre la importancia de rescatar de solidificar y mantener la cultura afro incluso de hacer los propios textos en las lenguas africanas este autor puede ser tan solo una sugerencia para sumergirnos en la maravilla de este pensamiento filosófico lo demás ya resta a toda nuestra curiosidad de indagación gracias 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 gracias